No puedo más Yo quiero enseñarles Porque desde hace unos meses Yo inventé un paso para esta canción Entonces no sé si hay chance Que suelten el coro o algo así El estribillo para que muestre el paso El paso es mover los pasitos Los pies así Fueron apretaditos Un tubo de ensayo en la mano Y una probeta Un, dos, tres, lo sé Hay química entre los dos Química entre los dos Hay química entre los dos Lo sé Hay química entre los dos ¿Cómo? Química entre los dos El tubo de prometa El tubo de prometa Muy bien, muchas gracias Se vale El 7 de agosto en Indie Rocks, por favor Quiero que la gente vaya y esté Y haga el paso El paso El paso El tubo de ensayo Una instrucción Como espacio por paso Un instructivo Instructivo, espacito, cerradito Luego brazos Así pero bien apretados los brazos Medio robot Y cuando viene el coro Levanta la mano Química entre los dos Y aquí están los dos Luego las así como barrotes De cárcel Porque quieren salir De la cárcel de tus besos La cárcel del amor Y luego ya que tienes el tubo Aquí en medio Tubo Tubo Porque es un tubo De ensayo Tubo Tubo Un tubo de ensayo Pum química ¿No? Ahí está Te lo recomiendo Que la gente participe Recuerden mandar Con qué canción vamos a cerrar El día de hoy Este especial Ya tenemos a un ganador De la camiseta Firmada Yo quería que mande la coreografía Para Para las entradas Que mande la coreografía El lunes En online con Gabo Ramos Vamos a regarrar las entradas Y tienen que mandar Sus videos Bailando Haciendo el paso de química Química entre los dos Está chido ¿No? Pum para arriba Y tubo 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 El mejor se lleva ese pase doble Vamos con un video Por favor El que sea Puede ser de Cualquier cosa El que aparezca ahí En el sistema Pum Aleatoriamente Manda aleatoriamente Uno de arjones Por favor Que no sea nada De este Del venezolano Que dijeron que era argentino Ricardo Montaner Es venezolano No Es de Valentina Alcina ¿Eh? Es de Valentina Alcina Google ya Google ya Por favor Corrobóenme la producción Mi mamá me dijo Que era de Venezuela No Es de Valentina Alcina Igual que los dos Ricardo Montaner Es hijo Sí Mi mamá Mi mamá Sí Bueno Sí Sí Bueno Ahorita vamos a confirmar Vamos con No 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 Vamos con un video Y regresamos Con el misterio No 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 No